Mi nombre es Alejandro Leyes, soy coordinador de training y también estoy a cargo de comunicaciones internas y formo parte de IMS hace 7 años y medio. Antes de IMS comencé a trabajar en publicidad digital, estaba buscando un cambio en el enfoque de mi carrera. En ese momento era un equipo muy chico, menos de 15 personas en Buenos Aires y estaban desarrollando la plataforma de network, que era como startup pleno. Primero empecé implementando Facebook, Google. Como sabía de Google, empecé trabajando con clientes en Chile y después la transición natural de pasar a comercial. Con regionales de Miami y en ese momento también se dieron los primeros pasos en Colombia. Tuve la posibilidad de también estar casi un año trabajando con ellos ayer en Miami y también conocer otro IMS. De los primeros tiempos en IMS, lo que tengo presente fueron esas transiciones en las cuales las oficinas quedaban chicas. Yo ingresé en mayo. Creo que a los tres meses el departamento ya nos quedaba muy chico y después era embalar y mudarse. Nos daba la idea de cómo estaba creciendo la compañía, hacia dónde se enfocaba, nuevos espacios. También que los equipos crecían y que ese cambio también desde la distribución de la organización también se iba acomodando y actualizando. En ese momento el cambio estaba orientado a probar cosas nuevas, crecer, ganar autonomía, experiencia, aprender. En algunas cuestiones fue muy gradual de siete años sumando gente en forma permanente, sumando equipos, nuevos negocios. Y en lo personal también, también fueron cambios de equipo, enfoque de negocio, tareas. Algo que caracteriza a la compañía es la innovación, el cambio permanente, la oportunidad. Y eso es lo que destaco desde más de siete años en IMS es que nunca paré de aprender. Y ahora también tengo la posibilidad de enseñar o compartir conocimientos. Siempre que pueda seguir aportando y construyendo, veremos cómo sigue.